Una vez más hacemos hincapié en la estrategia alcista sobre el miral que venimos comentando desde hace varios meses, incluso me atrevería decir el último año, año y medio. Por un lado tenemos esa impecable directriz alcista que une los mínimos crecientes de la última década con cuatro puntos de apoyo de tangencia y además recientemente al superar los máximos de mayo de 2020 lo que nos ha dejado el precio es un doble suelo, un doble suelo con una zona de soporte en el corto plazo en el entorno de los 13,13 con 30 euros, lo que sería un throwback, la línea clavicular de esta formación y lo más importante es que los mínimos y máximos crecientes están ahí, la figura de vuelta está ahí y correcciones puntuales aparte, esta punta hacia la zona de máximos históricos que ajustada a la serie de precios el último dividendo repartido está a los 17,85 euros y por encima y como seguro que ya saben ustedes se colocaría en subida libre absoluta y en el señal de fortaleza más importante que ésta, evidentemente estamos hablando en precios de cierre mensuales y en términos de medio y de largo plazo, las sensaciones en el valor no pueden ser mejores.